Muy buenas, Jantelano. Vamos a hacer un reto de penaltis en el que tenemos que dar cinco vueltas al balón y tenemos que chutar a la portería. Y también tenemos que hacer una especie de reto que nos van a tener que decir. Bueno, mi reto consiste en que si fallo, me compro el baile de fiel de jugadores que hay en la tienda. Vamos, venga. Venga, las cinco vueltas. Ponte tú a hacerle las cinco vueltas. Bueno, hazla tú si eres. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ha marcado y todo. Madre mía. Mi reto va a ser comprarme también el baile de ese de los quintos favor. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Al palo, chico. Al palo, chico. Doscientos pavos. Mi reto si fallo va a ser pillarme el envoltorio de armas de la tienda que hay en trescientos segundos. ¡Pavos! ¡Va! ¡Va! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Es que me apoya. Como pierda mi reto, tengo que comerme la pola de esas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Las cinco vueltas! ¡Las mal chicas! 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Venga! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Qué es? ¡Ya! El mío va a consentir que si fallo, que si fallo, voy a comprarle cualquier cosa de doscientos pavos además. ¡Va! Cinco vueltas. Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Tío, tío yo, tío yo digo, eh. Y la tira de centro, y la tira de... Bueno, pues vamos pues con la pelina. Buenas, soy HunterC3, y este es el video en el que tengo que comprarle una cosa a mi hermana de doscientos pavos. voy a comprarme el envoltorio ya que he fallado el reto el reto del penalti mareado voy a comprarme el envoltorio aquí estamos en Fortnite nivel 35 pase al nivel 57 aquí el envoltorio lo tenemos ahí voy a andar al creador de caer ahí el envoltorio lo tenemos comprar lo tenemos comprado game shit ahí lo tenemos ya está en propiedad vamos a ver cómo se ve en una armita ahí lo tenemos vamos a poner lo mismo en esta pistolita en el fusil guau qué pasa se ve se ve es guapísimo digamos se ve el dios guau guau es espectacular bueno nos volveremos a ver buenas yo soy Vibera22 y voy a cumplir el reto ese que como he perdido fallando el penalti ese pues el reto lo voy a cumplir que era comprarme este gesto de vamos venga que gustaba 200 pavos pues vamos a darle a comprar y bueno pues esto es todo mi reto hasta luego vamos a